Estamos con las misioncitas de regreso de Ark. Al día de hoy tenemos que hacer Salomas de Mar, Despliega Stereos en Estiajas forbuto. Directamente vamos al mapa y escogemos la misión que podamos hacer. Y mostrándoles cómo iba la misioncita del día de hoy, fue muy fácil. No olviden que los de Stereos están esparcidos por todo el mapa, y la única manera de encontrarlos es buscarlos. Son unos de estos, que al obtenerlos, mandan a una lumbre. Y aparte de eso... Tendremos la musiquita del pirata con nosotros. Se pueden encontrar súper fáciles, de una sola misión la podrían hacer completa. Aquí tenemos ya el quinto. Y ya la he completado, me encuentro como completado. Y eso es todo. En las misiones. Y esa es la música que nos cuenta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.